Hola, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com. Sesión claramente alcista la que hemos tenido hoy, menos en el IBEX, a quien le han estropeado la fiesta los bancos, uno de los dos sectores que están en rojo en Europa, todos los demás están al alza, y el sector de viajes y turismo, que en el IBEX también ha hecho algo de daño. Los demás con subidas claras, con el Stocks 600, pues subiendo 0,72%. Donde más movimiento ha habido es en Wall Street, con unas subidas espectaculares, más 3,10% el Nasdaq, más 1,62% el S&P 500. No ha habido grandes novedades, en todo caso, por destacar que Apple ha ayudado mucho a las subidas. Apple está subiendo en función del evento que tiene mañana, donde se espera que presente el nuevo iPhone 5G, y pues en las esperanzas que tiene el mercado en el plan de ayuda. Ya les da lo mismo que sea antes o después de las elecciones. Lo que se descuenta es que si es después de las elecciones, con Biden posiblemente en la presidencia, el plan de ayuda va a ser el máximo posible. Así que pues todo esto suena muy bien al mercado, y de ahí por las alzas que tenemos. Muy importante desde el punto de vista técnico, como literalmente el S&P 500 y el Nasdaq están volando al alza desde que rompieron las líneas claviculares de los hombros cabeza a hombro invertidos, sobre los que advertimos en días anteriores, en los 3.420 y 11.550 respectivamente. Objetivo 3.600 y 12.400.